Sí, queremos contarles que un agente penitenciario fue descubierto mientras pretendía ingresar más de 200 gramos de cocaína hasta la penitenciaría del litoral. Agentes que realizaron la tarea de captura se mostraron indignados luego de que en la audiencia de formulación de cargos no se le impuso la prisión preventiva. Ocurrió la mañana del lunes. El guía penitenciario de 27 años logró pasar el primer filtro de ingreso hacia la penitenciaría del litoral, conocida también como la cárcel vieja. Sin embargo, en el segundo control le detectaron la sustancia. Nosotros el día de ayer se les encontró al momento de ingresar, estaba en los dos brazos, estaba con cita de embalaje, dos paquetes en cada brazo. De inmediato el agente carcelario fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Durante la noche de ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, diligencia en la cual no se le habría impuesto la prisión preventiva. Se le formuló cargos, se le hizo la instrucción fiscal y se pidió la prisión preventiva. Los abogados de la defensa presentaron documentación como es un arraigo domiciliario, tiene hijos menores. El funcionario aseguró que no se inició la instrucción fiscal bajo la figura del tráfico de drogas, porque debió basarse en el Código Orgánico Integral Penal. Porque como ya lo he mencionado, el artículo 718 del Código Orgánico Integral Penal está inmerso en el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización, como un artículo prohibido a los centros. Por su parte, el uniformado que tuvo a su cargo la detención del implicado, expresó su inconformidad con la medida adoptada. Personalmente sí, personalmente. En virtud de que es una persona, un agente de seguridad penitenciaria que está ya no objeto destruido, son sustancias sujetas a fiscalización. Pero es la decisión de la autoridad, informó José Morales.